Para el siguiente edificio de interpretación vamos a trabajar un abrigo asimétrico básicamente vamos a seguir trabajando con los diferentes tipos de traslados de pinza que hemos venido implementando en nuestras interpretaciones solo que en este caso vamos a trabajar cómo sería o cómo quedaría el plano asimétrico con el que vamos a ir desarrollando digamos que cuando nosotros vamos a trabajar planos asimétricos podemos venir y trabajar, digamos que doble la pieza del delantero para que no vayamos a tener inconvenientes y poder ir sacando la forma con la que vamos a trabajar o simplemente podemos desarrollar el plano y ya en el momento en que hacemos el despiece vamos dando la asimetría con la que vamos a ir trabajando en este ejercicio lo primero que vamos a venir a hacer es el desarrollo de las proporciones y vamos a ir haciendo énfasis en cada una de las referencias que vamos a ir trabajando entonces lo primero que vamos a venir a hacer acá es generar la línea o el eje de simetría de acuerdo a la posición con la que está trabajando en este caso la modelo teniendo en cuenta que vamos a tener digamos que diferentes tipos de inclinaciones y pues que hacen parte de la interpretación del diseño con el que vamos a estar trabajando en este ejercicio que no tenemos a la modelo completamente recta por decirlo de alguna manera es decir no estamos identificando de qué punto a qué punto es que vamos a trabajar vamos a ir desarrollando los ejes de simetría de acuerdo a la necesidad que estamos contemplando es decir en este caso podría venir a trabajar acá sobre el zoom identificar el eje de simetría y desde ahí venir a identificar cuánto va a ser el cruce y el aumento con el que voy a ir trabajando todo este tipo de elementos y todo este tipo de desarrollos los voy a ir haciendo siempre sobre el ejercicio de proporciones ¿qué debo tener en cuenta? en este caso estamos trabajando una pinza otra vez ¿cierto? y estamos generando un corte de costadichos volvemos otra vez a encontrar nuestro bolsillo de ribete en este caso con tapa pero básicamente lo que nos está generando es la misma interpretación los mismos planos o puntos de partidas con lo que ya hemos trabajado en este punto lo que buscamos es que ustedes logren apropiar un poco más el conocimiento o los diferentes tipos de ejercicios de interpretación que van a ir encontrando en la industria sobre el que van a ir haciendo desarrollo de modelos característica general es un cuello con solapa aquí no se alcanza a ver pero viene entonces la solapa y viene el cuello con el que vamos a estar trabajando este cuello con solapa fíjese que cubre casi toda la parte del delantero tiene un cruce de botonadura doble y es asimétrico únicamente desde donde está la parte del costado hacia la parte del delantero aquí se debe definir si es la parte izquierda o si es la parte derecha simplemente si vengo y reviso la posición en la que estoy trabajando defino que la asimetría o en este caso la rotonda con la que voy a trabajar en punta corresponde a mi lado izquierdo es decir que de esa misma manera vamos a ir trabajándolo en el plano esta asimetría la podemos trabajar en una rotonda ya ustedes pueden revisar si la trabajan rotonda tres cuartos rotonda completa mitad de rotonda eso depende ya de lo que ustedes identifiquen de volumen en este caso podría ser una circunferencia de mitad de rotonda y desde ahí podríamos estar trabajando completamente el volumen con el que se está dando con el que se está caracterizando porque otra característica es asimétrico tenemos un largo hacia la parte derecha y un largo diferente hacia la parte izquierda pero básicamente el resto es decir el posterior podríamos estar diciendo que va a ser el mismo con el que vamos a trabajar es decir que hasta el costadillo vamos a ir trabajando las mismas piezas ya teniendo en cuenta esto vamos a empezar a hacer entonces el plano o el digamos que el eje principal donde vamos a empezar a trabajar en este punto usted debe tener clara las medidas con las que usted va a trabajar o que usted va a implementar es decir el ejercicio de proporciones ya lo debe haber desarrollado recuerde dejar espacio suficiente para poder trabajar el cuello con solapa que nos está indicando y desde ahí marcar la línea guía para empezar a hacer la construcción entonces voy a venir acá voy a colocar mi base posterior recuerde que ya en este punto usted está en la capacidad de poder identificar desahogos cuántos son los incrementos que vamos a ir trabajando en el diseño no voy a hablar de desahogos ya usted insisto está en la capacidad de identificar en qué punto es que los va a trabajar vamos a trabajar plan unido así que vengo y marco el costado del posterior vengo y doy el desahogo con el que vaya a trabajar yo en este caso estoy trabajando a mitad de escala así que voy a asignar el desahogo correspondiente y vengo y coloco entonces mi parte delantera en este caso como la asimetría va hacia la parte del delantero yo voy a hacer el ejercicio pero no lo voy a calcar completo porque no es una asimetría digamos que muy marcada y únicamente voy a venir y voy a prolongar o voy a colocar en este punto mi base delantera que es básicamente lo que me va a ir dando la información de dónde a dónde es que voy a tener que ir volteando o ir marcando entonces simplemente vengo y coloco empato o empalmo los puntos que estoy trabajando y marco el delantero correspondiente si estuviésemos trabajando un plano completamente abierto en este caso por el tema de la asimetría tendríamos que venir a marcar entonces también el desahogo que estamos implementando por cosado teniendo en cuenta que estos dos puntos de referencia corresponden al delantero y en este caso ¿qué es lo que voy a venir a marcar? si este es mi plano entonces digo que esta es mi parte derecha es decir esta es mi parte derecha y que esta es mi parte izquierda es decir la que va a tener la asimetría es decir que en este caso vamos a empezar a trabajar un plano abierto fíjese acá abierto ¿por qué? porque el delantero ya no lo tengo para sacar a doblez de tela o cortar dos veces sino que ya lo tengo completo la mitad del cuerpo es decir delantero con el que voy a ir trabajando entonces ya teniendo claro estos puntos vamos a empezar a hacer el desarrollo de nuestro molde perdón de nuestro patrón de acuerdo a la necesidad que tenemos del abrigo entonces características principales recuerden marco el costado o el nuevo punto de costado con el que voy a trabajar es decir tomo la línea de aplome o tomo la línea de profundidad de sisa es cuadro identifico la intersección de cinturas si lo voy a trabajar plano abierto completo lo que voy haciendo hacia el lado izquierdo lo debo ir marcando tal cual hacia la parte derecha vengo y marco y vengo y marco el punto donde va a quedar en este caso mi cintura fíjese que valido que esté a la misma altura para no tener inconvenientes la cintura siempre va a ser el punto de costado aquí yo marqué de más y eso puede ser factor de confusión así que voy a eliminar o voy a quitar la línea de recuperación entonces fíjese que lo único que hemos hecho es identificar punto de costado punto de cintura incluyendo los desahogos que estamos trabajando largo de la prenda en este caso la prenda tiene varios largos así que vamos a ir trabajando con el largo que predomina en este caso hacia el lado derecho ya de ahí porque lo estoy trabajando predominante porque fíjense que es la misma o el mismo largo que se va a trabajar hasta la parte del posterior entonces desde ahí vamos a ir sacando ya las medidas para luego poder sacar la asimetría que estamos entregando entonces vengo acá por costado marco el largo correspondiente al abrigo que estamos trabajando si está un poco más abajo de la rodilla simplemente marco el punto hasta donde va a quedar y desde ahí puedo venir y cerrar el plano con el que estoy trabajando esta es una asimetría muy sencilla no estamos trabajando digamos que mayor complejidad en el trabajo de cortes es decir podríamos trabajar una asimetría un poco más complicada pero básicamente lo que estamos aprendiendo lo que estamos manejando en este caso es cómo trabajar un plano abierto que es lo que me va a dar el punto de la asimetría entonces fíjense estoy marcando los costados y debo venir a marcar de una vez la línea de centro frente que es con la que voy a ir trabajando entonces ya básicamente teniendo el largo insisto que más predomina del plano vamos a ir haciendo el desarrollo que debo tener en cuenta ya cerrando el plano voy a empezar a trabajar entonces los desahogos por hombro por sisa y demás tipos de elementos que vayamos a trabajar aquí es un diseño que se ve por encima que tiene borra flojo hombrera y demás hacia la parte interna así que lo primero que vamos a venir a hacer es modificar el punto de hombro vengo entonces marco o escuadro el punto de hombro posterior aumento lo que vaya a aumentar para la hombrera si voy a subir le subo lo que vaya a subir para la hombrera y desde ahí marco el nuevo punto de hombro que debo tener en cuenta requisitos fíjese por donde está pasando el escote o donde va a ir quedando el escote de la chaqueta es decir que si venimos a revisar donde está el punto de cuello hombro donde está el punto de la chaqueta vamos a tener un desahogo por el punto de cuello hombro vengo y marco el desahogo con el que vaya a trabajar y desde ahí marco la nueva línea de hombro ya trabajando el desahogo de la hombrera tanto hacia afuera como hacia arriba como lo hemos explicado ya en anteriores cielos que debo tener en cuenta lo que entre en el hombro del posterior por escote debe ser lo mismo que entre en el hombro del delantero por escote es decir vengo y tomo la medida y la voy a marcar en este caso marco en los dos hombros porque como es un plano abierto debe tener los mismos puntos de referencia que se van a estar uniendo con la parte del posterior al posterior ser simétrico pues debo respetar los puntos con los que estoy trabajando que es lo único que hago vengo y prolongo vengo y prolongo y doy el aumento de hombro que trabaje en la parte del posterior es decir marco el nuevo punto de hombro que otros elementos si voy a dar desahogo por línea de profundidad de sisa vengo y marco el desahogo con el que voy a trabajar debo tener en cuenta que aquí estoy manejando dos costados al tener un plano abierto es decir que los voy a ir marcando al mismo tiempo listo y que hago tomo entonces mi básico y desde ahí voy a ir trabajando la forma de la sisa para poder ampliar también el ancho del pecho y el ancho de la espalda insisto en este caso lo que haga en el delantero parte izquierda lo debo pasar al delantero parte derecha que debo tener en cuenta siempre buscar las mismas proporciones a un lado y al otro por lo menos en el delantero para que no vayamos a tener inconvenientes tomo entonces acá la nueva línea de hombro correspondiente al posterior y marco por dónde va a salir o por dónde va a quedar el punto de referencia desde ahí vengo entonces tomo mi curvígrafo recuerden que yo estoy trabajando a mitad de escala por eso trato como de buscarle la forma al curvígrafo para que me vaya dando lo más morfo posible la curva con la que vamos a ir trabajando pero pues usted si ya está trabajando en escala real no va a tener el inconveniente que tengo yo aquí para acomodar el curvito listo marco la curva del delantero insisto lo que marco hacia lado izquierdo lo marco hacia lado derecha entonces ya en este punto que tengo las sisas con las que voy a trabajar voy a venir y voy a marcar ahora los sistemas de ajuste correspondientes es decir ya tengo desahogo por hombro ya tengo desahogo por contornos ya tengo desahogos por sisa ya tengo el largo de la prenda que debo tener en cuenta en este caso que estamos trabajando busto el busto siempre maneja horma es decir que no vamos a trabajar solo las pinzas de entalle sino que también vamos a trabajar la pinza de recuperación de entalle anteriormente ya lo habíamos trabajado por hombro para modificar un poco lo vamos a trabajar por costado para ir viendo diferentes tipos de interpretación por costado lo único que hago entonces es venir y marcar donde va a quedar el nuevo punto de costado esta medida y esta medida que es la recuperación de detalle vengo y la marco en el punto de vértice de pinza con el que esté trabajando entonces identifico el vértice de pinza y desde ahí vengo y marco hasta donde está la nueva línea de costado la pinza de recuperación de detalle que voy a ir trabajando esto se va a cerrar en papel porque fíjese que en el plano en la prenda final no se está viendo la pinza con la que estamos trabajando es simplemente una pinza de entalle una pinza de ajuste como la hemos venido trabajando como la hemos venido mencionando y desde ahí entonces vengo y marco la pinza con la que voy a trabajar que debo tener en cuenta si estoy dando pinza es decir si este punto de acá lo vamos a cerrar en papel el largo que nosotros trabajamos al inicio se debe modificar también o si no vamos a tener inconvenientes es decir que lo mismo que estoy dándole al nuevo punto de costado es lo que voy a venir y voy a trabajar en el largo de la prenda siempre deben tener en cuenta las recuperaciones o los traslados que ustedes trabajan o que ustedes hacen fíjese que hay muchas formas de llegar al mismo punto en este caso estamos trabajando aquí ya la recuperación detalle que lo que nos está haciendo es dar una pinza para tener mejor horma o mejor ajuste entonces ya después de tener clara la pinza por donde la vamos a trabajar si vamos a venir a trabajar las pinzas por contorno elementos que debo tener en cuenta para trabajar la pinza por contorno debo tomar o debo tener siempre como referencia primero el contorno base es decir contorno de gusto en este caso quiero ajustar la cintura así que voy a tomar el contorno de gusto y le voy a restar el contorno de cintura ese resultado es lo que debo ajustar por contorno es decir que en este caso ya con las medidas del manual siempre nos va a dar el mismo resultado vamos a tener que ajustar 24 centímetros 24 centímetros en este caso que tenemos tres partes del plano ya no lo divido en dos sino que debería dividirla en tres para saber qué tanto voy a dar hacia cada uno de los puntos sin embargo teniendo en cuenta que lo que hagamos a la parte izquierda lo vamos a hacer a la derecha vamos a seguir dividiéndolo en dos partes iguales es decir que por cada mitad de plano vamos a tener que ajustar 12 centímetros vamos a tomar por dónde es que vamos a tener que ajustar entonces tengo aquí la pinza o el vértice de pinza que es con el que vamos a trabajar recuerde que si usted quiere puede mover puede correr modificar el vértice de pinza y vamos a trabajar el costadillo entonces simplemente vengo y marco el costadillo por donde vamos a trabajar profe de dónde está sacando las medidas las estoy sacando de el ejercicio de proporciones con el que hemos venido a trabajar es decir que voy a tener uno dos voy a trabajar el costadillo hacia la parte del posterior no tengo el posterior así que simplemente voy a ir marcando las medidas ya correspondientes recuerde que aquí lo podemos trabajar inclinado le podemos ir dando diferentes tipos de formas eso ya depende desde el trazo que usted vaya haciendo y puedo venir a decir que entonces esta pieza de acá es por donde va a salir el costadillo del posterior puedo venir a decir que esta pieza del delantero si la quiero curva también la trabajo curva perfecto no hay ningún problema algunos han tenido inconvenientes porque dicen bueno pero es que esto hasta dónde va y la sisa y la intersección no se preocupe todo depende es del ejercicio de proporciones que usted esté trabajando y el análisis que usted esté realizando entonces en este caso fíjese que no estoy trabajando medida únicamente estoy trabajando es la proporción que me está dando en este caso la cintura por la imagen que es digamos que lo relevan entonces vuelvo y juega tengo 1 2 3 vértice de pinza posterior 4 y si quiero por centro atrás 5 para dar estos 12 centímetros que corresponden al sistema de ajuste con el que estoy trabajando vengo y marco todavía no sé si los voy a dejar como pinzas cortes simplemente estoy marcando los puntos sobre los que voy a trabajar que debo tener en cuenta hacia la parte del delantero siempre va a ir más medida o siempre va a ir digamos que mayor protuberancia en la pinza para que me dé mayor volumen hacia la parte del posterior va a ir menor medida para poder trabajar diferentes tipos de incrementos o volumen quiere decir que de esos 12 centímetros puedo venir a dar sobre el vértice de pinza del delantero 3 centímetros es decir que ya estaríamos trabajando sobre 9 puedo venir a dar 2 centímetros y 2 centímetros por costadillo es decir que en este caso ya tendríamos 7 centímetros nos haría falta 5 centímetros y puedo venir a dar hacia la parte del posterior el restante que me haga falta es decir si quiero que me quede tipo sastre puedo venir a dar o sastre digamos que hacia la parte del posterior puedo de esos 5 que me hacen falta dar 2 centímetros y 3 hacia la parte del posterior todo ese tipo de variaciones depende del volumen el cuerpo la silueta que usted esté trabajando ¿cómo vamos a venir a dar entonces las pinzas? 3 centímetros en el primer punto 1.5 y 1.5 y básicamente lo que me está diciendo es que debo venir y marcar la pinza con la que voy a trabajar ¿cómo la voy a trabajar? por el costadillo si me está diciendo que es 2 centímetros es decir 1 centímetro y 1 centímetro a cada lado ¿cómo lo puedo venir a trabajar? puedo venir y unirlo en curva si lo que estoy trabajando es la forma en curva que estamos planteando ¿listo? ¿qué debo venir a tener en cuenta? hacia la parte del posterior 2 centímetros marco entonces 1 centímetro y 1 centímetro si lo que quiero es que me quede proporcional o se lo puedo dar todo hacia un solo lado y vengo y marco con curva por donde quiero que quede o por donde quiero que trabaje ¿qué debo tener en cuenta? otro elemento 3 centímetros hacia el vértice de pinza posterior es decir 1.5 y 1.5 vengo y marco 1.5 1.5 y desde ahí marco hasta donde va a quedar la pinza ¿qué otro elemento debo tener en cuenta? estoy marcando 2 centímetros hacia la parte de centro atrás ubico donde está mi ancho de espalda y vengo y marco con curva hasta suaviza ahí lo único que hemos ido haciendo es dándole forma de acuerdo a lo que ya hemos venido trabajando ¿qué debo tener en cuenta? tengo un plano abierto porque estoy trabajando un diseño asimétrico así que lo que voy a venir a hacer es tal cual lo que marqué hacia el lado izquierdo lo voy a marcar hacia el lado derecho vengo y tomo entonces las medidas de referencia y voy a ir marcando exactamente los puntos donde debe ir quedando cada una de las pinzas que fuimos trabajando es decir 1.5 1.5 vengo y cierro y marco hasta donde va a estar mi pieza de costadillo teniendo en cuenta que digamos que el costadillo o hasta el costadillo hacia la parte posterior es donde voy a ir la asimetría entonces simplemente vengo y marco la pieza con la que voy a trabajar es decir la curva que estoy trabajando en este punto vengo y la marco tal cual sobre este lado si usted quiere puede tomar la referencia de cuanto hay de aquí a acá para que le quede exactamente igual y ahí ya estaríamos trabajando esta primera parte con esta primera parte para poder trabajar la asimetría no voy a seguir marcando costadillo porque ya esta pieza la podemos sacar doble para poder tener lado izquierdo y lado derecho de acuerdo a la necesidad que estamos trabajando sin embargo si usted quisiera pues continúa marcando todo el plano abierto es decir acá podríamos venir y colocar la base del posterior para ir coincidiendo y para poder seguir marcando el plano aquí solamente estoy trabajando hacia la parte del delantero ¿cómo vamos a trabajar hacia la parte inferior para los largos? entonces es un abrigo que se ve bastante ajustado ¿cierto? sin embargo hacia la parte inferior va recto o no se ve digamos que con tanta amplitud horma y demás la única amplitud que estamos trabajando es esta rotunda es decir que simplemente voy a venir y voy a identificar la altura de cadera y desde ahí voy a ir marcando los diferentes puntos de referencia es decir para costadillo y para parte posterior voy a marcar por donde va a quedar y para vértice de pinza recuerde que puede ser los 10-12 que se bajan 10 delantero 12 posterior o la fórmula con la que trabajamos que es altura de cadera dividido en 3 resultado multiplicado por 2 y desde ahí van a sacar ustedes el largo de la pinza con la que van a trabajar y simplemente vienen y cierran vienen y cierran de acuerdo a la necesidad ya planteada el costadillo como es una pieza que va a ir hasta la parte de abajo ustedes pueden escuadrar acá y podrían venir y darle el incremento que trabajamos por lo general por cadera como así cual incremento es decir que usted viene acá toma su contorno de busto al contorno de busto le haya la diferencia versus el contorno de cadera y esa diferencia es lo que usted va a tener que ampliar en este caso la diferencia es de 4 centímetros es decir que por cada mitad de plano voy a tener que ampliar un centímetro básicamente lo que venimos a hacer entonces es decir por dónde va a quedar el centímetro en cadera decir por dónde va a quedar el centímetro en cadera y desde ahí venir y marcar entonces fíjense acá primer lado vengo y tomo marco como es recto no voy a dar vuelo sino que esta amplitud que estamos trabajando la voy a marcar hasta la parte de abajo y puedo venir a señalizar de una vez que esta pieza va con esta de acá para que no vayamos a tener inconvenientes si continuamos entonces puedo venir y trabajar la siguiente parte del costadillo en curva aquí ya no le voy a aumentar porque ya le aumenté el centímetro correspondiente hacia la parte del posterior perdón hacia la parte delantera si se lo quisiera ampliar se lo amplío pero pues aquí la voy a trabajar hasta la parte de abajo sin ningún tipo de amplitud básicamente lo que estoy diciendo es que desde acá va a empezar a salir el costadillo hacia la parte del posterior entonces igual vengo y marco por donde quiero que amplíe la cadera o por donde voy a ir ampliando la cadera como no estoy trabajando vuelos ni nada debo venir y marcar línea recta para poder sacar el plano y básicamente lo que estoy diciendo es que este punto de acá corresponde a la parte del posterior y que este punto de acá corresponde a la base del costadillo ya todo este tipo de ejercicio lo hemos explicado lo hemos trabajado esto es simplemente una implementación de varios ejercicios que ya hemos ido explicando más a fondo a medida que avanzamos recuerde que si usted está trabajando para latinas o para cuerpos tipo pera o tipo reloj de arena puede venir y trabajar en la parte del posterior una amplitud más en este caso no hay vuelo lo marco recto y lo único que hacemos es venir y marcar la curva con la que vamos a estar trabajando esto es para que me dé mejor orden vengo entonces aquí en el posterior cierro la pinza y puedo dejar esto como pinza o pasarlo a corte entonces puedo venir a pasar corte francés el corte francés es todo aquel que sale por cisa como puedo marcar el corte francés defino a qué altura quiero por lo general un corte francés no va por encima de la línea de ancho de espalda porque no sería funcional es decir fíjese acá donde está la línea de ancho de espalda fíjese donde va a empezar a trabajar mi corte en algunos casos le pueden decir no suba 8 centímetros y desde ahí lo marca eso ya depende de lo que usted esté trabajando viene acá mire lo que voy a hacer acá de este ejercicio toma desde donde está su pinza primer lado de pinza y es como si estuviera haciendo un traslado de la pinza es decir esto que usted tiene recto lo está llevando en curva para que salga el corte básicamente lo que estamos diciendo es que este abrigo va a salir con corte francés hacia la parte posterior insisto no tengo el diseño posterior es simplemente ejercicios para ir complementando las actividades que ya hemos desarrollado en este punto entonces puedo venir y darle la curva correspondiente al escote posterior para ya cerrar el plano posterior y decir entonces que esta pieza sería un corte es decir lleva el hilo de tela específico si quieren podemos venir acá a marcar de una vez por donde saldría entonces saldría desde donde está el hombro pasando por corte fíjense acá el ajuste que va a ir teniendo la pieza y el corte por donde va a ir saliendo para que se pueda convertir en un corte francés listo ahora puedo venir acá marcar la siguiente pieza entonces simplemente vengo a lineo marco por donde va a salir y puedo venir a decir que esta va a ser la segunda pieza correspondiente al posterior para que podamos sacar el corte francés que estamos trabajando el costadillo lo puedo venir a marcar de una vez si lo pueden ir a marcar de una vez porque ya quedó digamos que con la marcación exacta que vamos a ir trabajando puedo venir y marcar entonces el hilo de tela y desde ahí simplemente puedo venir y señalizar la pieza con la que voy a ir trabajando en este caso la pinza la voy a cerrar en papel no puedo cerrar en papel porque aquí tengo ya un doblez que no voy a cortar ni voy a modificar quiere decir que mi costadillo no va a salir hasta abajo sino que esta pieza de acá se la vamos a eliminar o se la vamos a cortar en papel es decir la pinza que estamos dando acá del espacio se lo vamos a eliminar por este punto para que salga completamente recto y lo que vamos a cerrar como tal en papel va a ser entonces desde donde está el corte o desde donde está el costadillo hasta donde va el corte en este momento no hay modificación alguna hasta el momento lo único que hemos hecho es ir trabajando los diferentes tipos de ajuste pinzas con los que vamos a ir implementando fíjese acá que tenemos hasta donde va la cintura y tenemos el bolsillo el bolsillo va escalonado es decir va en diagonal básicamente podríamos decir que vamos a trabajar el bolsillo desde donde finaliza la pinza para no tener que modificar absolutamente nada y que nos quede la horma tal cual es decir que puede venir a empezar en este punto y podríamos decir que desde ese punto va a bajar o va a caer por decirlo así unos 2 3 centímetros eso ya depende de lo que usted vaya trabajando de lo que usted vaya viendo escalonado y desde ahí vengo y marco entonces la boca de bolsillo con la que vaya a trabajar fíjese que en este caso me va a consumir parte del delantero y parte del posterior entonces ¿qué debo tener en cuenta? voy a marcar únicamente el punto de inicio voy a marcar únicamente el punto final porque al momento en que cierre esta pieza ya tendré que volver a plantillar el bolsillo con el que voy a trabajar vengo y marco entonces mi ribete recuerden que siempre sobre la boca de bolsillo marcamos el ancho de la pestaña o del ribete con el que vayamos a trabajar y desde ahí podemos venir a marcar ya la boca la tapa del bolsillo con la que vayamos a implementar y le vamos dando ya la forma curva que nos está indicando recuerde que usted debe marcar fondo de bolsillo vista de bolsillo falso de bolsillo y demás tipos de elementos para que pueda hacer funcionar entonces hasta el momento ya tenemos las pinzas tenemos donde va a quedar o donde va a estar en los bolsillos tenemos ya la parte del posterior vamos a empezar a trabajar el cruce para poder ya trabajar el cuello entonces donde va a estar mi primer botón o donde va a estar el punto de aplome o el punto de quiebre para que salga el cuello fíjese que básicamente está casque sobre el mismo punto de cintura así que vamos a venir a marcar el punto donde va a salir el primer botón o donde va a estar ubicado el primer botón que debo tener en cuenta el cruce de botonadura no llega hasta donde está la pinza quiere decir que voy a venir y voy a dar la amplitud del cruce correspondiente de acuerdo a lo que estoy viendo en el análisis de proporción y desde ahí entonces vengo y marco por donde va a ir el cruce de botonadura o por donde va a salir mi cruce de botonadura lo que marco hacia el lado izquierdo o sea en este caso estoy aumentando al lado izquierdo vengo y lo marco hacia el lado derecho para que podamos trabajar las diferencias en los cruces entonces que debo tener en cuenta en este punto estoy trabajando dos largos diferentes un largo para la pieza derecha y un largo mucho más corto para la pieza izquierda es decir que en este caso el largo de mi abrigo hacia la parte izquierda va a quedar más corto que es por donde vamos a empezar a trabajar en este caso ya el cruce y demás tipos de elementos entonces es decir que desde este punto vamos a vamos a bajar hasta donde está ya en este caso mi parte derecha y vamos a venir a marcar marco entonces hasta donde va a ir o por donde va a quedar mi curva y ya listo entonces ya pues acá vengo y termino de cerrar la pinza para que vayamos trabajando las mismas simetrías ya en este punto pues también tendría que marcar la boca de bolsillo y demás esto igual insisto es solamente un ejercicio práctico por lo general lo que uno hace es la simetría la da directamente en el despiece precisamente para no perderse con tantas líneas como en este punto entonces debo tener en cuenta que un largo es el de mi parte izquierda y otro largo el que vamos a estar trabajando en la parte derecha desde ahí vamos a venir y vamos a ubicar la línea de aplomeo por donde vamos a trabajar el escote entonces recuerde que siempre prolongamos la línea de hombro desde donde está el punto de escote aumentamos 2.5 y desde ahí vamos a trabajar la línea de aplome o la línea de quiebre es decir por donde va a empezar a salir la solapa venimos y marcamos y hacemos el trazo entonces ya del cuello y demás tipos de elementos que debo tener en cuenta para poder marcar el cuello entonces es donde está la línea de hombro voy a venir y voy a dar el recorrido correspondiente a mi escote posterior vengo y marco el recorrido y desde ahí ángulo de 90 grados para poder marcar el ancho en este caso del cuello pise acá todo el ancho con el que vamos a estar trabajando es decir está el escote sube y ahí se empieza a bajar voy a venir y voy a marcar el ancho correspondiente con el que se quiere trabajar desde ese punto vengo y marco hasta donde está mi punto de escote y desde ahí vuelvo y verifico la medida o el recorrido de mi escote posterior ángulo de 90 grados y voy a venir a marcar ahora sí la forma de la solapa y el cuello con el que voy a trabajar elementos a tener en cuenta y ese más o menos hasta donde va la solapa podríamos tomar como referencia la sisa es decir que viene a morir más o menos sobre este punto de acá que es tal cual lo que estamos referenciando lo que estamos evidenciando que de este punto hacia abajo va en curva que de este punto hacia arriba ya vendría a salir el cuello con el que vamos a trabajar entonces vuelve y juega aquí como estoy trabajando ya con la digamos que asimetría estoy viendo la forma del delantero no hay necesidad de voltearlo para irlo trazando sino que podemos sacarlo así tal cual como nos está indicando es básicamente lo que nos estaría diciendo es que hasta donde usted la quiera trabajar viene y marca la curva la curva cierto desde ahí va a marcar usted la división de su escote entonces simplemente no no se alcanza a ver o no es muy notorio aquí en la imagen qué dirección lleva pero pues vamos a marcarle la la curva con la que vamos a ir trabajando simplemente usted viene y marca por donde quiere que salga la solapa y viene y marca por donde quiere que salga el escote recuerde que no genera o no deja puntas así que simplemente usted viene y suaviza los ángulos que está trabajando sobre su escote viene y dice entonces punto de intersección y desde ahí viene y genera ya la curva con la que usted vaya a trabajar de acuerdo a la curva que se está entregando que le está saliendo desde la base del abril viene y marca entonces la punta del cuello y desde ahí va a ir dando la forma que debe tener en cuenta en el momento en que usted doble se va a dar cuenta que el cuello en este caso va a llegar hasta donde está el punto de su hombro es decir que más o menos por esta parte o en este punto es donde usted va a empezar a sacar la base de su cuello que debo tener en cuenta que sobre esta voy a venir a sacar el ancho del cuello fíjese que simplemente ejercicios de medidas por deducción o medidas deducidas con las que vamos a estar trabajando y desde ahí ya vengo entonces y doy la forma de semies correspondiente a la parte del cuello como así forma de semies vengo y marco curva y vengo y marco curva correspondiente a lo que vaya a trabajar si quiero modificar este punto puedo venir a hacerlo entonces lo único que hago es que vengo y subo y desde ahí voy marcando la solapa desde ahí marco el cuello con el que vaya a trabajar recuerde que esta base de escote depende de lo que usted esté marcando depende del tipo de cuello lo va a ir marcando en el plano para que pueda ir saliendo sobre su diseño en este punto ya después de haber trabajado el cuello podríamos decir que tenemos ahora sí la base del abrigo parte posterior costadillo y delantero que debo tener en cuenta necesito falsos es decir que debo venir acá y marcar el ancho del falso con el que voy a trabajar recuerde que la medida que usted da hacia el hombro del delantero la da hacia la parte posterior y en el posterior va a sacar el cogotero vengo y marco entonces el ancho de la cogotera y desde ahí trazo en curva ya de acuerdo a lo que quiera marcar es decir que en este caso en el posterior estoy sacando falso que es lo que se conoce como cogotera en este caso el forro saldría igual que en la chaqueta sastre es decir usted ya viene acá da la amplitud para que pueda salir el forro con los prenses o con los pliegues que se van a trabajar de desahogo y si lo venimos a trabajar hacia la parte del delantero casi que podríamos decir que el falso se va a unir o va a salir hacia donde está el punto del del cruce o si lo quieren traer hasta donde está la pinza para eliminar la pinza también lo pueden trabajar eso ya depende es de lo que usted esté haciendo de acuerdo al diseño que usted esté trabajando en este caso lo voy a trabajar igual que en la chaqueta sastre es decir lo voy a dejar por pinza y vengo y marco ya el ancho con el que vaya a trabajar básicamente lo que estoy diciendo es que todo este espacio de acá corresponde al falso de la prenda con la que estamos trabajando con la que vamos a ir desarrollando después de todo este ejercicio todas estas líneas que debemos tener en cuenta por dónde van a ir saliendo las piezas yo voy a marcar sobre el mismo plano es decir no voy a hacerlo en plano abierto donde va a salir la parte en este caso izquierda y derecha entonces la parte izquierda es la que va a quedar más corta quiere decir que va a venir desde este punto cierto y voy a trabajar todo lo que va a tener o todo lo que voy sacando en este caso la pieza del delante que debo tener en cuenta en este caso no me va a salir con corte sino que va a ser la pinza cierto quiere decir que voy a tener una parte izquierda que va a ir hasta este punto que va a ir por acá por acá que en el momento en que cerremos esta pinza se nos va a abrir este punto de acá cierto y que a partir de este punto es donde va a empezar a salir ya la rotonda que vamos a ir trabajando para poder dar la simetría y las caídas que tenemos entonces ya en este punto tenemos claro por dónde va a salir toda la pieza del delantero cierto fíjese acá como esto no es un corte insisto es una pinza vamos a venir y vamos a marcar hasta dónde va a ir la pieza con la que estamos trabajando listo por dónde va a salir entonces el costadillo vengo por acá modifico recuerden que largos de cintura en este caso tendría este desde acá y este desde acá porque porque en este caso estoy cerrando la pinza en papel pero en este la estoy dejando completamente recta para que no tengamos los inconvenientes y pues que podamos sacar la pieza ya completa vengo y marco por dónde voy a trabajar vengo y marco por dónde voy a trabajar y saco entonces ahora sí la pieza correspondiente al costadillo es decir que toda esta pieza de acá corresponde al costadillo con el que vamos a estar trabajando en este caso pieza derecha porque si estamos trabajando la pieza izquierda la pieza izquierda saldría como nos está saliendo en este caso la asimetría es decir desde este punto hasta este punto con el corte con el corte por dónde va a coincidir o por dónde va a ir la rotonda y ya la pieza entonces con la asimetría que vamos a trabajar características o puntos de encuentro debo tener en cuenta que al cerrar esta pinza estoy moviendo o subiendo este punto de acá estoy subiendo también este punto de acá y estoy subiendo también este punto de acá es decir que básicamente debo venir y hacer la recuperación correspondiente al trazo para que podamos venir y trabajar ya la forma que vamos a ir dando es decir como si estuviéramos trasladando esta pinza de acá a este punto de acá que ya por último es lo que se traslada a este punto de acá es decir en este caso vuelvo y juega tengo la pieza izquierda y tengo la pieza izquierda para trabajar la derecha que es el que va a salir con largo completo vengo entonces ya marqué el costadillo voy a marcar la pieza en este caso del delantero por donde va a salir coincide en costadillo en este caso como cierro la pinza fíjese acá que al momento en que cierre esta ya se nivela en estos dos puntos la cintura es decir que va a ir saliendo por todos estos puntos viene aquí por el largo hasta donde está el cruce ya dependiendo la forma de la solapa y demás que usted esté trabajando bien y la edad esto es más un ejercicio práctico y de recordación de lo que ya hemos venido trabajando en varias ocasiones marco de una vez tiquetes por donde voy a ir coincidiendo y básicamente lo que me está diciendo entonces es que el delantero me va a salir por todas estas piezas teniendo en cuenta que debo cerrar la pinza con la que estoy trabajando listo listo en este caso el cuello ya vendría a salir del digamos que la misma pieza para pieza derecha pieza izquierda así que básicamente esta pieza de acá vendría siendo para un mismo digamos que corte o sin necesidad de modificar entonces fíjese acá tenemos la parte izquierda que es la simétrica fíjese hasta donde va perdón la más larga tenemos el costadillo derecho tenemos el costadillo izquierdo que es el que va corto listo entonces ya teniendo claro por donde va a salir vamos a revisar ahora por donde vamos a sacar en este caso la rotonda con el recorrido que vamos a trabajar elementos que voy a tener en cuenta inicia en la simetría del parte izquierda es decir que voy a tomar esta medida de aquí a acá sobre mi plato fíjese la parte izquierda esta medida de aquí a acá sobre mi plato por donde va a pasar va a pasar por toda la boca de bolsillo quiere decir que voy a tomar desde donde inicia el corte hasta donde finaliza mi costadillo que es por donde va a ir el bolsillo para poder unir la rotonda con la que estamos trabajando que otro elemento debo tener en cuenta hacia la parte del posterior que no se está viendo va a haber otra medida que es esta tal cual que estamos marcando es decir que ya teniendo claro por donde es que va a pasar vamos a venir a hacer el desarrollo como tal de la rotonda que debo tener en cuenta en este caso que es simplemente una partecita de rotonda casi que es un pedacito del plano con el que voy a trabajar voy a venir voy a generar mi ángulo de 90 grados que es lo que me da el plano para poder empezar a hacer una rotonda voy a venir y voy a generar la medida del recorrido de mi bolsillo es decir, la circunferencia por la que va a venir a quedar en este caso la rotonda en este caso me está diciendo que son 10 centímetros a escala quiere decir que me está quedando de 20 centímetros básicamente podría venir a decir que voy a venir y voy a marcar sobre el plano o sea, el plano cartesiano es decir, el ángulo de 90 grados perdón, no el plano sino el ángulo de 90 grados el vértice los 10 centímetros con los que estamos trabajando vengo y marco y esa va a ser la circunferencia que vamos a trabajar vengo y digo esta va a ser mi parte delantera esta va a ser mi parte posterior qué quiere decir hasta el momento lo único que hemos hecho lo único que hemos dicho es que este recorrido o esta circunferencia de acá hace parte de donde va a salir el bolsillo hacia el delantero debo tomar entonces en el plano la medida que tengo de la simetría izquierda para poder venir y marcarla ya en mi plano tengo las medidas así que únicamente voy a verificar cuánto es la medida correspondiente al delantero desde donde ya di el recorrido entonces vengo y marco el largo en este caso del delantero y escuadro voy a tomar el recorrido ahora del posterior entonces ya yo tengo mi recorrido acá del posterior vengo y marco el recorrido correspondiente al posterior y desde ahí señalizo un marco que es hasta donde va a ir delantero y posterior qué debo tener en cuenta esto tiene una punta que es incluso mucho más larga del largo total del abrigo para poder generar esa punta lo que voy a venir a hacer es que voy a venir y voy a marcar en ángulo de 45 grados fíjese acá tomo la regla él solito me la da y voy a marcar el largo total que va a tener en este caso la punta con la que estamos trabajando es decir ejercicio de proporción desde donde está el bolsillo largo total vengo desde donde está en este caso el bolsillo largo total con el que vaya a trabajar fíjese acá y desde ahí voy a venir entonces a ir generando la curva que me va a unir la punta con lo que estoy trabajando este tipo de curvas usted las puede ir trabajando de acuerdo a su necesidad es decir en este caso si yo quisiera venir a marcar aquí un punto recto como referencia simplemente vengo y lo marco y desde ahí voy a ir haciendo entonces el ejercicio de las curvas o suavizar los puntos de unión para poder indicar por donde es que lo voy a trabajar no hay una forma exacta fíjese es decir usted puede trabajarlo de la manera que usted quiera lo importante es que usted siempre revise que al ojo no va a tener inconvenientes o no le van a quedar digamos que bolsas al momento de ensamblar voy a hacer la parte del posterior hacia la parte del posterior fíjese que va más digamos que hacia la punta vengo y uno desde la punta hasta donde está mi punto posterior para buscar en este caso la asimetría con la que estamos trabajando es decir aquí lo único que estamos haciendo es dando volumen por el tema de la rotonda y generando las puntas que nos está indicando o que corresponden directamente al plano con el que estamos trabajando ya tengo entonces mi asimetría correspondiente al lado izquierdo del abrigo fíjese acá y desde ahí voy a empezar entonces ya a hacer el trazo o el trabajo de la manga el trazo o el trabajo de la manga es lo mismo que hemos venido trabajando en todos los ejercicios es decir ángulo de 90 grados marcan el largo total de la manga aquí voy a dejar que el plano se me monte pero es para sacar todo sobre un mismo papel y no estar digamos que diferenciando los planos tomo entonces en este caso recorrido de mi sisa delantera recorrido de mi sisa posterior hago la fórmula es decir tomo los dos recorridos los divido en tres esa va a ser la altura de cabeza de manga y de ahí en adelante usted ya está en la capacidad de hacer el desarrollo de la manga sastre es decir que al finalizar usted debe entregar su plano de acuerdo a la interpretación del abrigo incluyendo la manga que aunque no la estamos patronando si la debe incluir dentro de su evidencia en este caso voy a remitirme únicamente al despiece para que ustedes vayan identificando de qué manera es que va a quedar voy a empezar primero con la asimetría es decir con la parte izquierda que es la que me está quedando más corta y ya luego pasamos a la parte derecha voy a coger acá mi papel voy a calcar únicamente la asimetría no voy a hablar de cuellos ni nada porque ya en este punto usted sabe cómo trabajar voy a ir calcando la parte correspondiente la parte correspondiente al delantero izquierdo que es el más corto que es el que va a salir en este caso con el vuelo que vamos a ir trabajando en este punto ya está calcado recuerden que cuando usted calca debe tener hilos de tela ojales botón toda la señalización yo no la estoy marcando porque usted ya debe estar en la capacidad de hacerlo únicamente me va a remitir al despiece para hacerles el acompañamiento entonces ya en este punto usted da margen de costura y demás yo no lo voy a hacer para que nos quede tal cual la forma de lo que quiero mostrarles que es cómo nos va a quedar el vuelo y cómo vamos a trabajar la pinza entonces ya aquí imaginándome que tengo el despiece con margen de costura y todo el rollo voy a venir y voy a trabajar la amplitud que va a tener la pinza al momento de cerrar la pieza de costado y cómo nos va a ir uniendo tanto con el costadillo como con la rotonda que estamos trabajando para la pieza del costado entonces fíjese acá voy por bolsillo elimino en este caso costado voy a dejar una amplitud para poder verificar o para poder validar en el momento en que ya cortemos la pinza vengo entonces vengo entonces cierro la pinza que estamos trabajando como ajuste por costado y fíjese ya la amplitud que me va a empezar a dar por la pinza de entalle o por la pinza de contorno cierro un papel ahora si vengo recuerde usted ya está en este punto debe tener margen de costura yo no estoy dando margen de costura porque vamos a hacer el ejercicio ensamblándolo a ver cómo nos va quiere decir que en este punto venimos a cerrar esta pinza para que nos dé el vuelo si el vuelo no sino el volumen que estamos trabajando por busto y esta pinza para que nos vaya dando el volumen que estamos trabajando por cadena que vendría a unirse acá fíjese que aquí ya vendría a unirse entonces la pieza del costadillo fíjese que si venimos a empatar acá me va a dar tal cual con el piquete de costado cierto de acuerdo a lo que ya estamos trabajando y que es lo otro que voy a tener en cuenta en este punto va a ir la rotonda que marcamos o que implementamos para el corte asimétrico voy a cortar la rotonda es decir esta punta o este espacio de acá en liencillo para que vean la fluidez que va a tener y voy a despiezar el costado izquierdo el costadillo izquierdo para que podamos ver ya la pieza o la prenda delantera ensamblada sin ningún inconveniente entonces ya en este punto tenemos el delantero despiece el costado despiece y la falda con la que vamos a estar trabajando entonces simplemente voy a ir uniendo y dándole forma a lo que vamos trabajando o a las pinzas y demás que ya fuimos dando a lo que vamos a hacer listo listo entonces fíjese acá obviamente debemos tener en cuenta que el material la tela es decir sede en este caso estamos trabajando con materiales completamente rígidos que no van a tener el mismo comportamiento si lo estuviésemos trabajando en este caso ya sobre la tela quiero que se fije acá solamente la horma que ya está dando este embusto solamente con esta pinza que estamos trabajando en este punto cierto y quiero que por favor vaya revisando de qué manera es que se va a ir viendo en este caso ya la punta que nosotros trabajamos o las tablas con las que nosotros trabajamos ya este punto de acá fíjese acá viene y se une con la parte del posterior que otros elementos debo venir a tener en cuenta que otros elementos debo venir a trabajar el volumen en este caso fíjese acá me está quedando tal cual para poder dar la horma del busto correspondiente a lo que estoy trabajando básicamente esta sería la estructura insisto ya para poder tener el abrigo con la forma que nos está entregando fíjese acá ya la rotonda cierto y fíjese acá ya el volumen que me está dando en busto en este caso pues la solapa simplemente la fui sacando pero pues según el diseño tiene que dar curva y ya de ahí para arriba vendría a salir el cuello básicamente este es el punto para el despiece recuerden siempre deben tener en cuenta el manejo de pinzas y la recuperación en este caso la pinza vuelve y juega vuelve y juega la estamos cerrando en papel pero en este espacio la estamos es trasladando es decir subo mi punto de cintura traslado mi pinza cierto es decir toda esta parte pierde y ya vengo y la traslado hacia la parte inferior para poder tener en este caso ya la base del costadillo izquierdo ya para la parte derecha pues realmente simplemente calcar el plano no es digamos que nada del otro mundo la pinza la vamos a trabajar tal cual como la trabajamos si de pronto no se alcanza a ver aquí en este punto está ya la pinza cerrada que es lo que hemos venido trabajando y ya tendremos entonces el desarrollo de nuestro abrigo correspondiente al diseño que estamos trabajando de nuestro abrigo de nuestro abrigo